Ciudadanos podrán participar en la conformación del sistema anticorrupción de la Ciudad de México y recobrar así la confianza en las autoridades. La desconfianza de la sociedad civil hacia las autoridades legislativas de la Ciudad de México no está fundada en falsas acciones, está fundamentada en la falta de interés por generar un parlamento abierto en donde la sociedad recobre la confianza en sus autoridades. Así lo señaló Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana. En el marco de la primera mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil para la construcción del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. No es que hubiera una desconfianza teórica en la Asamblea Legislativa, es una desconfianza probada. No es un asunto, digamos, de desconocimiento de este órgano de representación popular de nuestra capital, sino que es la evidencia continua y sistemática de la conducta de un órgano plural como este, lo que nos hace sentirnos con dificultad de sentarnos a la mesa. El director de Transparencia Mexicana agregó que ante los graves casos de impunidad y corrupción por parte de la clase política en el país, es indispensable encontrar la línea de confianza entre sociedad y gobierno. Dijimos que es un primer encuentro, que iremos viendo si hay las condiciones para trabajar juntos, que no estamos ni dando ningún sello, ningún aval, ningún tipo de acompañamiento. Actualmente las comisiones de trabajo discuten 11 iniciativas de nuevas leyes, por lo que es muy importante la participación de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en aportar ideas en el documento rector del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que deberá estar listo a más tardar el próximo 18 de julio. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.